En el próximo programa de Mundo Sustentable, estaremos con el Dr. Jorge La Pena, profesor del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, hablando acerca de la planificación regional como condición necesaria para promover el desarrollo sustentable. Mundo Sustentable, martes 8.30pm, con repetición domingo 4pm, canal 53.